¿Qué son las nubes y si son hechas de vapor de agua, cómo es que las podemos ver? Una nube, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, se define como un hidrometeoro que consiste en partículas líquidas, sólidas o ambas, que se encuentran suspendidas en la atmósfera y que por lo general no van a tocar la superficie. La razón por la que podemos verlas está precisamente relacionada con su composición. Si las nubes fueran de vapor de agua, como casi siempre se nos ha dicho en la primaria, pues no podríamos verlas porque el vapor es la fase gaseosa del agua y es invisible, pero en realidad están compuestas sea por gotitas en estado líquido, hay algunas nubes que pueden ser sólo de cristales de hielo, pero también tenemos nubes que tienen fase mixta, es decir, que tienen tanto gotitas como cristales. Gracias.